¡Hola mundo! ¿Cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy es un nuevo haul, así que vamos a iniciar. Ok mundo, pues como ya estamos en verano y creo yo que oficialmente, no puedo decirlo así en si es cierta, el infierno aquí en Veracruz ya no está tan infierno, ya es más humedad que otra cosa. Entonces decidí pedir algunas cosas, así que vamos a iniciar. Lo primero que pedí, todos son conjuntos, el primer conjunto que pedí fue este, que este ya me lo vieron en Instagram, si ustedes no me siguen en Instagram vayan a seguirme, este es mi usuario y es pues un short de estos que son como pijamescos, no sé cómo decirlos, pero me gustó mucho, está súper fresco y recuerdan que llevo ya pues que un par de meses buscando el mejor ovni para el infierno caluroso de la humedad y así en mi querido Veracruz. No sé por qué nunca había pedido puro algodón, entonces me di a la tarea de en la aplicación de Shein filtrar solamente piezas de algodón y lino y pues salieron como resultado las piezas que van a ver a continuación. Por si ustedes viven en zonas calurosas, les recomiendo poner eso en los filtros para que se eviten de pues esas telas plasticosas y que son calurosas y que al contacto con la piel no se sienten rico. El short también viene con esta camisa, sí es camisa, ¿verdad? Aunque sea de manga corta, odiando como la ansiedad me trae loca y yo ya no pienso, pero a ver, sí, según yo sí es camisa. Bueno, esta camisa de manga corta y es así, igual pijamesca. Yo tengo una muy similar a esta, pero manga larga y Paco sí tiene una igual en estos colores, pero es a rayas y este es a cuadritos. Cuando llegó Paco dijo que era tipo mantel y recordé que cuando yo iba a la primaria mi mesa estaba aforrada de este mantel, de este tipo de patrón, entonces me dio mucha risa. Así es como se ve en la página de SHEIN y así es como se me ve a mí. Lo siguiente es un conjunto de tres piezas que igual ya me vieron. Trae un topcito que es así, este está súper cómodo, la tela está súper vaporosita, bien rica al tacto, el short está increíble, es como algodón de azúcar, vean. Me encanta el tono y pues igual trae su forrito para que no se te transparente nada, vean. Este está increíble y trae un kimono, el kimono también me encantó, este es así. Algo que me encanta de pedir conjuntos es que pues puedo combinarlo con otras piezas y ya tengo más outfits que solo el original. Entonces este es el kimono que me llegó, me gustó muchísimo. Ahí ando toda mormada, oigan. Porque tengo mi reidolito aquí. Es que hace rato les estaba grabando un reel de maquillaje y me senté aquí. Ay no, me picotearon los moscos horribles. Si ustedes miran cómo traigo las piernas, es una cosa terrible. Pero la verdad es que me cuido muchísimo ya de los mosquitos, porque el dengue es una cosa muy horribilisísima y no quiero que me vuelva a dar. Así les dije, pero pedí creo que la mitad de piezas en colores y la otra mitad totalmente beige. No sé, como que me entró mi faceta minimalista, neutra. Y quise pedir solamente Ovenis Beige por precisamente el calor. Entonces son estas dos piezas, un conjunto azul y un conjunto rosa. Y ya lo demás es beige. Entonces vamos a terminar con los colores y ya después nos pasamos a lo clarito. El siguiente conjunto es este. Trae siempre estos papelitos que yo siempre termino tirando. Esta es como una batita. Algo así como para dar clases en el kinder. Y es como tipo vestidito la blusita. Entonces está mono. Ya veremos cómo es que me queda. Y viene con su short. El short es así. Trae bolsas. Ay, no trae bolsas. Algo que yo siempre agradezco es que la ropa traiga bolsas, pero pues este no trae. La batita sí trae. Pero pues hubiese preferido que el short también trajera. Así es como se ve en la página y así es como se me ve a mí. Párenme que siento que tienen una mancha. Creo que no tenía nada, ¿verdad? Ay, Guillermo. Guillermo está ahí todo estirado. A ver, déjenme ver si... No, ya no. Les iba a enseñar cómo estaba. Les iba a enseñar cómo estaba, pero es que de repente estiran la pierna bien chistosamente, pero ya ahorita ya la volvió a recoger. Ok, en colores, este es el último. Este igual es de algodón. Este se siente súper riquisísimo al tacto. Y es así. La blusita chalequito. Estos me encantan porque me lo pongo con mezclilla o así y se ve súper cool, vean. Se ve así. El tema con el algodón y el lino es que tienes que sí o sí plancharlo. Y yo soy re huevona para planchar, entonces mi plancha es mágica. ¡Cuco! Mi plancha es súper mágica, pero sí, me da mucha flojera planchar. No soy fan de planchar. Y el short es así. Ay, el short está increíble. Por atrás y por delante. Tiene bolsitas. Eso es algo que siempre agradezco y me encanta, vean. Está súper increíble. Cuco anda muy cantor hoy. Así es como se ve en la página y así es como se me ve a mí. En Shein tenemos un código de descuento que es este. Les da el 15% de descuento. Lo que he visto ahora con los códigos es que solo lo pueden utilizar una vez, pero la página te arroja un buen de códigos, así que tú no es necesario que utilices el mío, sino que usa el que mejor te convenga. Y también tenemos un código de búsqueda que es este. Si tú colocas este código en el buscador, te va a arrojar todos mis favoritos para que tú puedas ver más o menos cuáles son mis gustos. Y si tú tienes como alguna similitud a mi cuerpo, a mis gustos, pues ya nada más ahí fácil puedas seleccionar y no tengas que andar buscando por las miles y miles y miles de piezas de ropa que tiene Shein. Ahora sí vamos con los conjuntos en color beige. Y el primero es este. ¡Ay, Dios mío! Ese es ponino. Este viene con un pantaloncito por acá. Sí, me voy a medir la ropa, no la voy a planchar, no me juzguen por si la ven arrugada. Ya cuando me la ponga para salir o así, pues obviamente si la plancho, pero ahorita ustedes y yo estamos en confianza. Así que no es necesario que la planche, no me juzguen, no quiero ver en los comentarios de una planchadita porque no la voy a planchar. Ese veía así. Así. Ya saben que yo siempre uso este tipo de pantalones. ¿Ya? ¿O todavía no? ¡Ay! Y la blusita, otro. La blusita es así. Esto es el súper básico, un cinturón, unos tacones, unos tenis y ya la armaste. Me gustó mucho. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros el día de hoy! Este está pesado. Este lo siento pesadito cuando lo saqué. Este es un short. ¡Ay! Este está súper arrugadísimo más que el otro. Este es un short así. Vean el tipo de tela o el patrón. Se ve muy bonito. Siento que es como amaderado. No sé si va a cambiar el clima o por qué estos están canticantes. Se supone que aquí en el rancho cuando cambia el clima ellos cantan y cantan. Pero ahora están insoportables. Miren, este de acá es Cuco. Y acá está... Galileo. Creo que es... Por ahí anda. Galileo y Gouli andan por acá. Acá tengo a Guillermo y a Gabo pero no los van a ver. Pero bueno. Este es el short. Esta es la blusita, camisita. Esa me gustó mucho. Me gusta porque es pesada pero no se siente caliente ni nada al tacto. Y siento que estos colores ahorita con mi gran color cartón dice Wicho me van bien. Vean. Porque ustedes no saben pero o sea de verdad que me protejo y uso camisa y así pero estoy tostada a nivel Dios. No sé si se va por acá la diferencia pero vean los clientes como los tengo super marcados. Una cosa terrible. Pero ya una vez que empiece como a aclimatar más yo ya manga larga y hasta acá así bien corriendo casi casi con los ojos nada más descubiertos. Todo lo demás tapado. Ay no, qué bárbaros. Vamos al siguiente. Igual es un short. Este es así el short. Trebolsa. Sí, trebolsa. Eso me encanta. Resortito. Resortito ancho para que no te saque la lonja ni nada. Y la blusita viene ¡Ay ya! ¡Dios mío! La blusita viene así. Este es el frente. La parte de atrás es así y viene descubierto para que se te oren las carnes. Entonces eso está super cool. Este tipo de blusitas me gustan mucho. Tengo un conjuntito así igual de Shein. Toda mi ropa es de Shein. Ahora que lo pienso. Es muy poquita la ropa de otras marcas tengo. Tengo uno así que es un conjunto negro. Es igual está en Reels por si quieren ir a echarse chisme ahí a mis Reels. Y es igual manta negra y súper rico al tacto porque me lo he puesto ahorita en días de calor y a pesar de que dicen que el negro pues como que te acalora más. Así está increíble. y la parte de atrás se ve súper coqueta. Este es igual. La única diferencia es que este tiene botoncitos. Ahí se ve mambo. No sé si lo alcanzan a ver. Igual ya está insoportable. Bueno, no está insoportable. Igual ya está harto de escucharlos cantar. Ya ahorita ya Guillermo ya se salió y Cuco anda por allá. Tengo que decirles ahorita me acordé que me agaché por otra pisa. Ya tengo canas. Sigan más feliz. No sé si ahorita se me van a alcanzar a ver. Pero por acá ya tengo como cuatro o cinco canas y tengo unas bebecitas así que ¡ay! Me iba a apuntar el cabello pero ahora no sé cómo hacerlo porque yo quiero que esas canas se me vean. Entonces no sé si las puedo como seleccionar o cuando me pinte el cabello se va a ver súper padrísimo. No sé. Hubo un tiempo que Scott me pintó el color azul y cuando se... Me pintó el color... Me pintó el cabello de color azul y cuando se deslavaba se veía gris así canoso súper bello. Entonces yo espero que mi cabello se haga así en un futuro. Y ando insoportable con mis canas pero insoportable verdad de Dios de que me grabo y yo miren mis canas, miren mis canas. Muy bonitas. Esta ya es la penúltima pieza. Y este es igual. Un short. Pareciera que todos son iguales pero no son iguales. Sí cambian. Este es el short. El short se ve así. Tiene bolsitas. Muy increíble. Tiene el botón en la parte de aquí que sí es botón real pensé que no. Vean. Y trae su cierre por acá. Los otros no. Vean. Así es como se ve la blusita. Me gusta, me gusta. Y ya por último ahí tenía su botón pero lo dejé por acá. Estos me encanta coleccionarlos. Tengo un bote de botones y luego se le caen los botones y yo ando buscando y termino poniéndole otro que no es de él pero de todas las piezas de Shein si trae botones siempre te trae su repuesto para que no estén con el pendiente de eso. Ya vamos a la última pieza. Esa es la más arrogada de todas. Y esta se ve así. Trae sus botoncitos muy monos. Vean. Y el pantalón es así. Vean. Este el resuelto está increíble. Este siento que me va a quedar largo como todos los pantalones porque creo que piensan que uno es altísimo y mis 1.65 no son para los pantalones hechos de personas a de a 2 metros. Por lo regular siempre les termino cortando 10, 15 centímetros o los que no corto es porque traigo el tacón sote pero verdaderamente aquí en el rancho es muy raro que yo traiga tacón porque pues no sé si ha notado que nosotros no tenemos pavimento el pueblito está con terracería todavía y si yo me voy para allá para donde están las vacas pues es un atascadero. Entonces es imposible usar tacones por eso es muy raro el pantalón que le llego a dejar lo largo y una vez que llegué a establecerme aquí al rancho corté todos mis pantalones hasta el tobillo para no andar trapeando toda la carretera. pero en fin como les dije tenemos un código de descuento que les dé el 15% que es este y también tenemos un código de búsqueda que es este ustedes simplemente lo ponen en el buscador y les aparecen todos mis favoritos para que vean qué es lo que usualmente estoy pidiendo. Y pues nada hasta aquí vamos a dejar este video si no están suscritos al canal por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.